Pues sí, como deciden dos los ha dado por jugar al FIFA, somos malísimos, hemos dicho, vamos a jugar el nuevo modo que es de 3 contra 3 y así va a ser espectacular Resulta que ese modo no puedes jugarlo con dos amigos más, no entiendan muy bien, pero bueno, tendrán su lógica Hemos dicho, bueno, vamos a jugar un partido normal, los tres tampoco se podía y la única opción era cada uno jugar solamente con un único jugador Luego nos han dicho que podíamos elegir todos los jugadores, pero no lo sabíamos, así que bueno, después de varias horas jugando al FIFA, como 3 o 4 horas Esto es lo más recente que hemos conseguido Dentro vídeo Saca, saca, sácala, sácala ¡Vamos! 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 ¡Entra, entra, entra! Es que no quiero correr, no, que me canso ¡Je! Willy, corre Que sí, pero que... Bueno ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! Bueno, que colador ahí, ¿no? Ese portero Nos hemos dejado la primera para que tampoco... Oye, muy bien, muy bien Vale, 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 ostras, como nos han puesto, ¿no? Ahí hay Willy Claro, la cosa es que la gente tiene que entender que no podemos pedirnos a los otros jugadores No, 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 no Somos tres jugadores Los demás de nuestro equipo son un paquete, nosotros somos los mejores Y... Y... Si no pasa, pues no podemos hacer nada Muy buena, muy buena ¡A ver, pasa, pasa! Toma, Fargan Pasa, Fargan, devuélvela ¡Eh, árbitro! El bar, el bar Bueno, 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 bueno El bar, el whisky Fuera del juego, fuera del juego Fuera del juego, fuera del juego Bueno, 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 bueno Este árbitro se ha comprado por el equipo contra... ¡Uh! Uy Que casi nos marcamos el primer gol El segundo Ostras, que pase... Ese es buenísimo, es que este es buenísimo, ¿eh? No, este tío se las sale todas Vale, vale, ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Toma, Willy! ¡Corre, corre, pasa el hueco! ¡Que buena! ¿Quién es ese? Era Vegetta, pero si no me has pasado el hueco, no puedo Vale, vale, este es muy bueno, este es muy bueno Ah, que no se la pase a ese, que no se la pase a ese ¡Que buenísimo! ¡Vale, buenísima! ¡Vámonos, vámonos! ¡Subimos! ¡Toma, Willy! ¡Estoy arriba, estoy arriba! ¡Vamos, Fargan! ¡Pásala, pásala! Vale, bien, bien, bien Hemos forzado, hemos forzado Hemos forzado Vale, hemos forzado, venga, va Está bien cagados Ahí la tienes, ahí la tienes Vale, ahí la tienes Pero lo que pasa... Pero que lastima damos, chaval ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Uooo! ¡Sentadito! Nos estamos dejando, nos estamos dejando ¡Te la paso, te la paso! ¡Que buena! ¡Oh! ¡Dios! No, a ver si es un 1-0, que eso no es nada Esto no es nada, esto es... Esto se remonta fácil ¡Vamos, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Me desmarco! Vaya Es que ha sido, ha sido un mal desmarque Nos tienen comida la moral, eh Nos tienen comida la moral, de una manera brutal Es clarísimo Esto es victoria Victoria para ellos, digo que... Vale ¿Pasa el hueco? ¡Buena, buena! ¡Oh, oh! ¡Tira para adelante, tira para adelante! ¡Pero vamos a ver Fargan, no me sea chupón! ¡Pero si yo no soy ese! ¡Si eres ese! ¡Yo no era ese! ¡Yo no era ese! ¡Céntrate, eh! A ver si nos aprendemos quiénes somos ¡Pero sí que eres ese Fargan! Ya ve que no la haría Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta ¡Sácala, sácala! ¡Ahí de cabecitas! ¡Vamos! ¡Me la llevo! ¡Uy! Sigue sin saber quién es Este hueá, Fargan el chupón Era Fargan el chupón ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Que bueno Vegetta! ¡Mírame, mírame! ¡Vamos! ¡Te miro, te miro! ¡Vamos! ¡Móvete, móvete! ¡Corre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vale! ¡Como le vamos a poner a él! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Vete un blanco armando! ¡Venga, vamos! ¡Corre para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí la llevas! ¡Oh, Vegetta! ¡Que buena! ¡Me meto para el centro! ¡Que buen pasahueco Vegetta! ¡El balón cambio de dueño! ¡Está el césped mojado! ¡Está mojado! ¡Que no pasa! ¡Que diga, ostras! ¡Esto es como cierran, eh! Estamos cerrando todo Menos la portería Menos nuestra portería que entra todo ¡Estamos cerrando! ¡Estamos cerrando! ¡Jajajaja! ¡Pero vale! ¡Que cubra el hueco a este! ¡Que este tío sabe lo que se hace! ¡Demasiado! ¡Pero bueno! ¡Que acaba de hacer! ¡Si me ha hecho un lío con las piernas! ¡Venga! ¡Me ha dejado griego! ¡Me ha dejado griego, eh! ¡Con lo que ha hecho con las piernas! ¡Aviso! ¡Bueno! ¡Ehh! ¡Ahora! ¡Ehh! 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 ¡Es un malva de estar prohibida, eh! En el fútbol. Pauquísima. ¡Me puede ser! ¡Voy buena, la escena! ¡Me mareo, eh! ¡Aviso! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me ha quitado, me ha quitado! Es que mira lo que me ha hecho Mira, 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 lesión 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 Árbitro Me ha lesionado el hombro Tengo el tobillo mirando a Cuenca ahora mismo Vale, ¿queréis si cambiamos la alineación o estamos bien? Estamos bien Perfecto, perfecto Que tontería cambiar El partido ha terminado o esto es el primer tiempo Es el primer tiempo Como se quería ir a casa Vale, vale Tenía un pie y medio en la ducha ya eh Pues yo estaba ya Yo me había quitado las botas La verdad es partido ojo, se viene eh, yo ya he calentado Venga, bueno, me han calentado quiero decir Es que este es el lado bueno Ahora lo entiendo, claro Que buena, para arriba, para arriba Que tiquitaca, que tiquitaca Tiquitaca Me meto para dentro Fargan Ese no eres tú Tío Tira la jeta Venga, vamos Para arriba todos Bueno, tampoco están arriba eh Vamos, vamos, gente que buena Corre, tu corre Árbitro Eh Pero que empujo me ha metido, escúchame, falta árbitro No, no, es que el árbitro este está compradísimo, compradísimo, compradísimo Vamos Pero bueno Se tira en el suelo de verdad Que descaro Toma Willy, toma Fargan Si, al que sea, no Vamos, ahí a la banda, a la banda, vamos Nos desmarcamos Que buen pase Que buen desmarque, que buen desmarque Estoy aquí Si Si le dais al círculo, le sugerís a la maquina Al de nuestro equipo que tire Así que tú eres el que está sugiriendo esas tonterías que están haciendo los jugadores No, yo no, yo estoy diciendo Porque veo que estoy dando una que tiren Que buena, que buena Vamos Este es buenísimo Vale, pide se da Pide se da, pide se da Pero pasa, centra Bueno Que matan la ha metido Pero que es eso Aranga Aranga, vamos Esta que buena la tiene, Falca tú solo Vamos, ahí la tira Al centro Centro, centro Casi Me he metido yo en la portería Vale, voy a subir Vamos, tira Vamos, tira Círculo Círculo Se le ha dado a un niño Que estaba ahí en la grada Un suscriptor Había un suscriptor ahí, el pobre Que le ha hecho más ilusión Cuando le ha cogido la pelota Que feliz estaba Creo que lo han sacado del estadio Podría sacar un centro De la bomba Venga va, esto no está perdido eh, ni muchísimo menos Venga vamos Pasa Buena Vegetta, no se ríen de uno eh Es que no, 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 no Es posible que se haya acabado el partido Pero bien jugado eh 0-1 pero cuidado eh, que hemos creado que va a ser de peligro Un despiste, un despiste Ahora que le he dado al niño no se lo quita nadie Un momento para ver donde no estamos Empiece el partido chicos Vale venga, iros para arriba A este, vamos Que buena Venga, como triangulamos Que bueno Tiki Taka Fargan Casi, casi tío Oye, rozando el palo eh, rozando el palo Que buena, como toquetea lo de nuestro equipo eh Fargan que soy arriba, Fargan que ese no eres tu Fargan que ese no eres tu Fargan, Fargan Centro, 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 centro Fargan que estas en la linea de corner Ven para acá Fargan no se entere Fargan Por favor Somos diez, somos diez y eso que no se expuso a ninguno Ahí está, ahí está, vamos Fargan Eh, Vengena estas tú solo eh, tú solo Vamos Tú solo, vamos, tú solo, corre, 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 corre Corre, Vengena, corre Uy ¿Qué tiro es eso? No puede ser nada Vengena Pero que, que, escúchame eh, que tiro es ese Me ha hecho un tiro flochi ¿Flochi? Vale, corro, corro, le entro, le entro Nah Jajaja Nooo Están haciendo muy bien eh No sabemos como se hace Nos la van a hacer aquí eh, el pase de la muerte No, 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 que fue el juego Pensad que un gol para nosotros es una victoria Totalmente Y un palo, y un palo es una victoria Bueno, 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 bueno A ver, tres goles Tres goles igual ya no eh Mira lo que hace, mira lo que hace Pero bueno Que se haya trabajado en un circo antes de ser jugador de fútbol Porque si no, es que no es normal Nuestro portero hay que despedirlo eh, porque Ese nos ha metido tres goles, ese tío Venga, vamos a echar para atrás Uy, tiempo, menos mal eh Uff, descanso, lo necesitamos Bueno, bueno La primera ha tenido un único color Vamos, 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 vamos Eh, árbitro Pero no hay árbitros o que? Pero que no, que no ha pitao nada Si me ha dado en la pierna Pero que no hay falta de juego Ya esta este, ya esta este, ya esta este El saltimbaki Que buena Pero lo, lo fuera de juego aquí que es Pero no hay fuera de juego No hay yo creo Yo diría que no hay Yo creo que no hay ni faltas No hay falta, no hay falta, no hay faltas Pero bueno Cago en la leche Si, si, si ¿Habéis visto como ha clavado un cuchillo en la espalda? Jajaja Eh, eh, eh ¡Va! ¡Pero bueno! No dejeis Otro fuera de juego, pero Yo creo que no hay fuera de juego en este modo eh Yo creo que no Voy para arriba Vamos, al hueco Que buena, que buena Corre, tu corre No corre más, no corre más Esto es lo que da el jugador Jajaja Jajaja ¡Que lo están vacilando! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Tira, nuestro primer gol! ¡Vamos! 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 ¡Felicción, celebración, todos juntos! ¡Ahora sí! ¡Toma, que! ¡Ahora sí! Ostras Esto sabe a victoria, eh Esto ya sabe a victoria ¡Tada! Bueno, y ahora, ahora han quedado otros cuatro Que se preparen Vale, vale Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ya, 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 ya huele el miedo Se la quito ¿Te la paso? ¿Vamos? ¡Vamos, Vegetta! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Uuuh! No, 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 este no Por favor, que se pone a dar volteretas como un loco Ya está, ya está Ya está Atentos a las volteretas Ah, no Ahora se pone a bailar el breakdown Bueno ¡Para arriba! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh, eh! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Te la paso, te la paso! ¡Te la paso y a ti también! ¡No! Da igual, da igual, da igual ¡Vamos! ¡Vamos, Vegetta! ¡Ahora que es volando! ¡Pum! ¡Ooooh! ¡Bueno! ¡Otro! ¡Celeración, celebración! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué pasecito, eh! ¡Qué buen! ¡Qué team play! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Nos saben a gloria los goles, eh! ¡Vaya! ¡El del pelo! ¡Al final, el del pelo! ¡Muy bueno! ¡No sé cómo hemos podido perder! Bueno, se ha tenido que ir Fargan, en realidad, bueno, ha sido que la junta directiva se ha reunido y lo que hemos conseguido ha sido que Fargan ya no juegue en el equipo y seguiremos a ir jugando Vegetta y yo. ¡Willy! ¡Que empiece el partidito! ¡Jugamos contra los Diesel! ¡Cómo la pillar, eh! ¡Fua! ¡Fua! ¡Ahí está! ¡La tienes, la tienes! ¡Ahí estamos, el pasecito, compañero! ¡Oh! 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 ¡El gol! ¡Fuera de juego! ¿Qué? ¡Me estás contando, chaval! Es que si un partido que somos capaces de ganar puede ser este. ¡Mira esa edad! ¡Te la haces, te la haces! ¡Gol! ¡Casi, chaval! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Te centro, te centro, te centro! ¡Mira, mira! ¡Que centrito! ¡No, estoy fuera de juego, eh! ¡No me centres ahora! ¡Voy encima del centrito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Gol! ¡Sí señor! No he fuera de juego ni nada, ¿no? ¡Celero, no! ¡Celero, no! ¡Celero, no! ¡Al círculo! ¡Al círculo! ¡V Schweiz! ¡Vaúsh livres! ¡Vaúsh, colega! ¿Qué hacemos? No sé ni cómo se celebra Es una cosa, ¿nos han expulsado un jugador por ahí arriba? ¿Hemos hecho algo mal? No, pero cuando va sobrado, sabes, William, en plan de que eres muy bueno Y 12 jugadores contra, ¿sabes? Me parecía excesivo Pero igual hemos hecho algo Nos hemos levantado la camiseta, que igual no se podía Nos hemos bajado los pantalones No lo sé, bueno, nos lo hemos sacado, eso está clarísimo Vale, escucha, de momento Uh, uh, uh Nada, nada, uh, qué bolazo me van a marcar Es posible, es posible Igual cuando marca el gol te echan a uno Ah, sí, míralo Sumas un gol, pierdas un jugador, Willy Ah, sí Sí, sí, lo acabas de decir Siguiente parte, eh, segunda parte del partido Vamos, Vegetta Corre, corre, corre Centro, eh, Willy, centro Centro, centro Vamos Uh, uh, qué buen centro, eh Ahí está, vamos, Vegetta, vamos, la has pedido, la has pedido Toma, 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 ¿la tienes? Bueno, bueno, Álvaro, dos por uno Eso es tarjeta por uno y tarjeta por otro Dos, dos tarjetas, eh Que se ha hecho un colateral Que iba por uno Y se ha cepillado los dos Bueno, 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 bueno No sé ni cómo se tira esto, así que pase a la X Vale, muy bien hecho Yo la centro, ahí, ahí Vale, vale, está bien, está bien Es lo mejor que voy a hacer Muy buena, Vegetta Que no tire, que no tire la rata esta Se os ha colado No, 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 no No se cura nada Pero bueno, si he rematado a placer ¡Qué parado! Un S, un ascenso a ese Bueno, pues tan pronto la teníamos La hemos perdido Tan pronto la teníamos, sí, sí No ¡Echame! ¡Ostras! Vamos, se la pasa a este Vamos, este es tú ¡Qué buena! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Wow! ¡Astiri, estirio! Vale, cuidadito, eh, Will ¡Wow! ¡He sido la máquina, he sido la máquina! ¡Echadle a este! ¡He sido la máquina! ¡Próroga, Willi! ¡Gol de oro, eh! ¡Gol de oro! ¡Qué tensión de gol de oro ahora! Escucha, ni tan mal 10 contra 10 En un modo de juego Que nunca antes lo hayamos visto ¡Eh! ¡Se ha ido! ¡El club rival se ha ido! ¡Porque! ¡Madre mía, Willi! ¡Y ahí está nuestra primera victoria! ¡Sí, señor! Así que bueno, es lo más acerca que hemos estado de una victoria 100% legal Así que nada, si os ha gustado y queréis más, si os ha dejado un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!